Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. En esta ocasión, a través de las redes sociales piden ayuda para encontrar Temosolomida de 200 miligramos o 250, un medicamento que requiere con urgencia el niño cubano David Dayon Méndez, quien padece de cáncer. Díaz-Canel recibe al presidente de la compañía Sherry con pagos cubanos atrasados. En noviembre del pasado año, Díaz-Canel ofreció a Vinidel una garantía personal de que su gobierno, con serios problemas de liquidez, seguiría pagando sus facturas. Sherry es una empresa extranjera con mayor presencia en Cuba y opera en una empresa mixta en la importante zona minera de Moa, provincia de Holguín. A Mel y Ramos exigirán Washington respuesta ante su destierro. Me he mantenido en protesta pública por la evidente violencia de un derecho humano. Me he reunido con abogados, con políticos, con funcionarios y aún no he encontrado una salida justa a mi caso. Bronca entre peloteros de Artemis y Camagüey dejó saldo de 11 medidas disciplinarias. Los sucesos violentos acaecidos el domingo pasado en el choque béisbolero entre Artemis y Camagüey dejaron saldo de 7 jugadores sancionados y 4 directivos amonestados. De acuerdo con información circulada por la Comisión Nacional de Béisbol, el incidente tuvo lugar en el estadio artemiseño 26 de julio y derivó de un deslizamiento malintencionado del veterano Leslie Anderson que provocó que las bancas se vaciaran y comenzara la bronca en el terreno. Díaz-Canel llama a militantes comunistas a ser abiertos y atender a nuestra gente. Díaz-Canel hizo estas declaraciones el viernes en la Isla de la Juventud invitando a que los militantes del PCC sean más humanistas. Capturan red de traficantes de drogas que trasladaban al hijos desde Oriente a La Habana. Los traficantes cubanos usaban diferentes medios de transporte y camuflaban su cargamento de maneras diversas imitando los métodos usados por carteles internacionales de la droga.